¿Cómo le va a usted, señor Jorge? Muy bien, todo en orden y atento a este gran abanico de oportunidades culturales, musicales que vamos a tener aquí en nuestra localidad. Y con ese motivo, y por ese motivo, queremos dialogar contigo para que nos amplíes y nos informes al respecto. Sí, y bueno, te cuento que nosotros empezamos en principio viendo cómo se iba a desarrollar todo lo que era carnavales. Carnavales con muchísima gente, es el segundo fin de semana que vamos a tener con ocupación plena, o sea, el 100%. El primer fin de semana con ocupación plena fue cuando estuvo la carrera de bicicletas, la vuelta de Marlos Ciudad del Deporte. Y bueno, ahora llegamos nuevamente al segundo fin de semana completo. Claro, el verano pasado estuvimos 6, 7 completos y sobreventas. Pero la verdad es que venimos con una temporada muy contenta, muy felices de los números obtenidos. Y consecuentemente con ello, nosotros sentimos que teníamos la necesidad de poder siempre avanzar un poquito más y prepararnos para estos carnavales, que es la antesala del cambio de temporada. Después de estas vacaciones o de este fin de semana largo, empieza una nueva instancia en la temporada turística. Y para poder, digamos, ordenarnos, en principio trabajamos en conjunto con la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Ambiente y Bromatología, donde nos pusimos de acuerdo en lo que son los operativos de ingresos, la Guardia Turística en el Rincón del Este, en el Camino al Filo, y en la Reserva Municipal Florofaunística, en Pasos Malos, en Piedra Blanca. Se prevén que va a haber 24 contingentes que van a estar haciendo City Tour. Entonces, esas cosas, como nosotros las venimos trabajando a través del preaviso de excursiones, bueno, ordenar los horarios para que no se junten, generar unas pautas en la Reserva Municipal Florofaunística, para cuando la señora Isolina da la charla y bajan las águilas, cuidar las medidas de protocolo, el ingreso, por ejemplo, vamos a montar solamente el día sábado un control donde vamos a fijar la trazabilidad de dónde se va a alojar la gente. Y eso también nos va a dar la información de aquellas personas que, o aquellos complejos que aún no han regularizado su situación con las habilitaciones comerciales municipales. Entonces, es todo un trabajo de presencia y de permanencia en la calle para que, con las encuestas, con los informantes, con los disinformantes, con todo predispuesto como para poder atender al turista. Y después había algo que le teníamos que ofrecer. Entonces, al principio, seguir explotando como lo hacemos desde la Secretaría de Turismo todos los días, la Peatonal de las Artes, y este es un trabajo muy mancomulado entre los comerciantes. Adriana Salas, que es la persona que desde aquí la Secretaría hemos dispuesto como para que coordine las actividades. Y tenemos muchas actividades variadas, hasta el día lunes inclusive. Sí, podemos hacer mención de las más sobresalientes, las más importantes. Sí, mira, hay una que me encanta que es la de Juan Gili, un pintor buenísimo el pintor. No quiere decir que los que hayan estado antes no sean importantes. De hecho, Constanza Piluso con su obra, Fernando Morón con su obra, han sido realmente sumamente importantes. Y Juan Gili tiene un renombre nacional, donde va a exponer su obra, donde va a pintar en vivo. Va a tocar el Negro Arenas en ese momento. Bueno, el Negro Arenas hace música como quien fuera de Joaquín Sabina, de... Hay el otro gracioso que se me fue el nombre. ¿Serrat? Es Serrat, sí. Entonces, se va a ir generando un marco, un marco medio bohemio, si se quiere. Y eso a la gente le va a encantar. Simultáneamente, como estamos, ya hemos pasado el natalicio de Antonio Esteban Agüero y tal cual fue la noche, tenemos una muestra de Antonio Esteban Agüero y también esta noche tenemos una muestra de las pequeñas esculturas que nos ha dejado el legado cultural de Juan Carlos Ortega. Santiago. Sí. Sí, quería consultarle. Teniendo en cuenta que hay tantas actividades para realizarse en este fin de semana, es porque se espera una gran afluencia de gente. ¿Cuántos turistas, cuál es el promedio de ocupación que se estaría esperando para este fin de semana? Ya estamos al 100%, ¿sí? Por ende, a cada persona que venga y que nos esté escuchando o que quiera venir y que no haya hecho su reserva con anticipación, le pedimos que no venga, porque no hay más lugar. Estamos al 100%. Claro, es decir, Santiago, el turismo común que viene en verano, hay que sumarle los contingentes que, si mal no entendí, son 24. Son 24 grupos que están llegando, exactamente. O sea, colapsado Merlo, prácticamente. 15.000 personas tenemos este fin de semana. 15.000 personas calculamos alrededor de 7.000 autos aproximadamente, porque le tenemos que sumar las personas que vienen a pernoctar, como también es el 10%, es lo que nos vienen dando todas las encuestas, de las personas que vienen a pasar el día, o que son de la zona y que dicen, bueno, wey, Merlo es hermoso, vamos. Entonces, nosotros tenemos que prever un montón de cosas, como por ejemplo, te pongo un dato, que es un dato estadístico que, pero la estadística hace al trabajo en sí. El camino al filo, ¿sí? Resiste circulando la capacidad de carga, son 672 autos, con un promedio de 3 personas cada autos, son 1.800 personas. Pero, más o menos, pero el mirador del sol, ¿sí? No resiste esa capacidad de autos. Apenas resiste 100. Entonces, nosotros tenemos montado un operativo con defensa civil, tránsito y la guardia turística, de poder ir alivianando el camino cuando se vayan generando esos congestionamientos. Ahí nosotros tenemos que disponer de las unidades móviles, de las motos, del cuatric, de los handys, cosa de poder estar permanentemente conectados y poder evitar, primero, el accidente, segundo, el conglomerado de multitud, y lo tenemos previsto de la manera en la cual detener el camino por intermitencias, sugerir que primero vayan hasta el filo y después bajen al mirador del sol. Eso es un trabajo que, insisto, lleva rápido contarlo, pero es mucho tiempo hacerlo. ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, en la Reserva Municipal la capacidad máxima de carga son 400 personas. ¿Sí? Sí. Para este COVID. Nosotros hemos tenido, no este verano, pero el verano pasado, más de 500 personas, más los contingentes. Entonces, nosotros este año hemos limitado a 150 autos estacionados dentro de la Reserva. Hemos limitado también, hemos dado horarios a las agencias de turismo. Entonces, todo se tiene que ir haciendo de una manera ordenada, ¿sí? Espaciada, para poder ir cumpliendo los protocolos. En este caso, le vamos a agregar, para este fin de semana en sí, le agregamos unas recomendaciones medioambientales que las vamos a divulgar a través de un megáfono, pidiendo el distanciamiento, pidiendo que nos ensucien. Hemos dispuesto, por ejemplo, bolsitas para que cada turista pueda tirar la basura. Lo hemos hecho en contenido ambiente, a través de la Brigada Verde. O sea, son muchos actores que intervienen para que la puesta en escena de la Villa del Merlo en este fin de semana sea lo más aplaudida posible. Tenemos que ser ordenados. Hemos mandado a cada uno de los prestadores de servicios turísticos recomendaciones básicas que tal vez se fueron perdiendo. Por ejemplo, si una persona quiere ir al filo en su auto, ¿sí? Que el propio hotelero, cabañero, le vaya recordando de que para bajar hay que bajar con la caja de cambio, no hay que bajar pisando el freno. Hemos tenido un par de accidentes de autos que se han quedado sin freno. Entonces, la recomendación... O, por ejemplo, como ha pasado, que tuvieron que ir los bomberos para el lado de Córdoba a poder rescatar autos que se quedaron parados camino a Vallecitos. Entonces, estipular y recomendar que las excursiones de aventura son para camionetas 4x4 o son... o que contraten excursiones, no son para autos comunes. la contratación de guías, la contratación de agencias del turismo oficializadas, son cosas en las cuales nosotros fuimos recomendando que nos facilitan todo el operativo, ¿sí? Para que la gente pueda circular con total normalidad y pasar 4 días espectaculares. Y si a eso le sumamos las actividades culturales desde la Secretaría de Cultura, las actividades culturales que vamos a tener en la peatonal de las artes. Tenemos preparados inclusive hasta algunos recorridos si llegase a llover, ¿sí? De turismo religioso, de turismo de museos, ¿sí? Hay una empresa que va a hacer trekking bajo la lluvia en los senderos que ha hecho la Secretaría de Deportes. O sea, todas las gamas de servicios y ofertas que nosotros tenemos, las tenemos a disposición del turista que empiece a llegar entre viernes y sábado. ¿Se tuvieron que habilitar hoteles y cabañas que no se habían registrado por, bueno, por razones obvias a último momento? Se están haciendo las renovaciones pertinentes, ¿sí? A último momento hay gente que se ha venido a cumplir con la ley de poder tributar y poder estar en regla, ¿sí? Pero hay otro tanto que hemos visto que está registrado en la página de la provincia para poder trabajar, pero aquí ha dado de baja su habilitación comercial. Eso no es legal, lo hemos estado combatiendo, de hecho, este verano, para que vos te dé una idea, hemos incorporado de oferta ilegal entre diciembre y enero muchos que ni siquiera habían estado nunca, ¿sí? 130 establecimientos, o sea, o viviendas BAT, ¿sí? Este, algunas, algunas de los countries, este, otras muy escondidas, pero hemos hecho rastrillajes y hemos estado buscando para poder generar, no con un ente recaudatorio, pero es generar la igualdad de condiciones comerciales que hacen a la competitividad. Uno no puede competir con el precio, tiene que competir con la calidad del servicio, a eso apuntamos, ¿sí? Porque si no es muy simple, la ley del que cobra menos es el que gana y la verdad no es ese el negocio, el negocio es brindar el mejor servicio posible para que los turistas se vayan contentos, felices y que nos sigan recomendando el regreso o el volver o el venir a nuestra localidad. Muy bien, bueno Santiago, la verdad que todo muy completo como siempre, te agradecemos la comunicación y la posibilidad de contarle un poquito a la gente lo que tiene para hacer este fin de semana tan largo. Es un fin de semana XL, sí, y agradecido soy yo por brindar siempre el espacio para que nosotros podamos comunicarnos y decirle al prestador de servicios turísticos que este fin de semana no se termina la temporada, ¿sí? La temporada sigue. Esto es un fin de semana dentro de la temporada. El promedio de reservas posterior a este fin de semana XL es aproximadamente entre el 44 y 46% depende el nicho de reservas. Y estamos trabajando muchísimo, muchísimo, ¿sí? Para que marzo, semana santa, abril pueda ser prolongación de una temporada media alta, ¿sí? O sea, no pensar que se termina acá a seguir utilizando las redes para que todo el mundo pueda ver lo que el Merlo puede ofrecer y es un trabajo de todos, publicar, publicar, publicar y hacer ofertas para que seamos siendo competitivos con el mejor servicio posible. Pero este fin de semana no se cierra la parciala. Nos llama la atención la cantidad de mensajes que llegan aquí a nuestra mesa de trabajo y en este caso quiero recalcar algo. Gente que ya estuvo paseando tiempo atrás y que vuelve a visitarnos aquí a Merlo. O sea, se repite la visita. Se repite la visita. Nosotros tenemos una encuesta, nosotros tiramos generalmente, perdón, hacemos 400 encuestas semanales. sobre esas 400 personas el 63% es la primera vez que vino y el 47% que es altísimo ese número viene consecutiva y repetidamente. Pero hay otro dato más. A ver. El dato de que aún el medio de cómo se enteró de Merlo sigue siendo por la recomendación más que por las redes, los medios o las publicidades que uno realice. eso se debe efectivamente porque el servicio en la Villa de Merlo es excelente, amable, cordial, accesible. Entonces, está comprobado, como diría mi amigo Raffo, que una persona que se va satisfecha de un destino lo replica 13 veces, perdón, 4 veces que es poco, pero una persona que se va mal con un destino lo replica 13 veces. Bien. O sea, dice mucho más porque siempre la sociedad somos catatróficos. ¿Qué viste lo que le pasó a Jorge en Merlo? En vez de decir, bueno, no es noticia que Jorge en Merlo la pasó bomba. Entonces, todavía el medio más utilizado de difusión es la recomendación y esta recomendación es multiplicadora, ¿sí? Insisto, por la cordialidad del servicio, la amabilidad, la calidad del servicio que tenemos en la Villa de Merlo. Y eso nos tiene que poner orgullosos a todos. Bien. Muy bien. Vos sabés, Santiago, que modestia aparte, pero sabés muy bien que nosotros tenemos una cámara domótica que muestra los distintos sectores y los distintos atardeceres, entre otras cosas, de la Villa de Merlo. Y eso es como que ha ayudado a que la gente que no conocía el lugar lo pueda apreciar a través del mismo y siempre nos manda el mensaje con respecto a esto. Si hay posibilidad de entrar, de cómo se debe entrar, si hay alojamiento. Bueno, acá te mostraría la cantidad de mensajes que nos llegan permanentemente. San Luis, sos mi lugar en el mundo, otro de los que nos acaba de llegar y así se van repitiendo permanentemente. Es una forma de mostrar a Merlo y de que la gente lo vaya conociendo. Yo soy así conectado a tu cámara o a la cámara de ustedes. A mí me gusta la postal que da de la iglesia y la sierra de fondo. Es más, cuando está la Feria de las Artes, la Feria de los Artesanos, me conecto, digo, a ver si ya empezaron, a ver si hay mucha gente. Conozco la labor en Altece a la Villa de Merlo el trabajo de ustedes, como siempre lo repito, y la verdad es que yo soy una de las personas convencidas que, a ver, las grandes promociones y las grandes difusiones de nuestro lugar vienen de quienes amamos esta tierra. Por eso es importante que cada prestador de servicio ponga una foto en sus redes de la Villa de Merlo, ponga un mensaje de lo que aquí se vive, pueda poner, por qué no, la dirección del corredor para la cámara del corredor para que se puedan conectar y puedan ver lo que es nuestra localidad. O sea, esta difusión boca a boca por recomendación es mucho más importante que la formal. Y una de las recomendaciones debería ser precisamente poner la cámara del corredor que se ve precioso. Y no lo digo de obsecuente, que no lo digo de real porque yo lo hago. A mí me encanta recomendar y me encanta que puedan ver nuestro lugar, nuestra villa, nuestra iglesia. Para mí tiene una connotación espiritual e histórica muy importante. 18 años hace ya que se cayó a torre si voy campanario. O sea que es la difusión y por redes y por recomendaciones y por los medios es lo más importante, el arma más importante que nosotros tenemos para que nuestro lugar sea siempre un carnaval. Así es, Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Nosotros vamos a seguir difundiendo Merlo junto a ustedes y seguramente nos vamos a reencontrar para hacer en cualquier momento un raconto de lo que fue esta temporada diríamos más que exitosa. Le agradezco mucho, Lesnual. Sí, ha sido exitosa. Ha sido muy exitosa.